Bueno, pues buenas tardes. Terminamos la reunión con la presidenta y con algunos de los consejeros del Gobierno regional. Yo quiero destacar esta iniciativa que tiene la presidenta de reunirnos a los portavoces para hablar con nosotros al principio de cada periodo de sesiones. Nos reunió también al principio de… bueno, después del verano, nos ha reunido también ahora. Creo que esto es una iniciativa que debería cundir ejemplo en el Gobierno central, que el presidente no habla con los portavoces parlamentarios, al menos con los portavoces parlamentarios, que no le interesa. Y yo creo que es bueno que la gente se siente, que la gente habla, que pueda plantear cuáles son sus posturas, sus iniciativas, las necesidades que cree que tiene, en este caso, la región, pero también el país cuando es en el ámbito nacional. Creo que es bueno que se haga y yo por eso le agradezco a la presidenta que nos reúna de esta manera. En esta reunión hemos compartido desde el Grupo Parlamentario Popular con la presidenta y con el Gobierno pues la inquietud por la situación nacional, por la situación que está provocando el Gobierno central con todas esas sesiones, con la entrega a los secesionistas catalanes, con estos pactos de la vergüenza, con Bildu y con todos sus socios y cómo esto está degenerando cada vez más. Estamos en una situación verdaderamente preocupante. Hemos visto ya cómo se saltan a la torrera los procedimientos, cómo no respetan los plazos, no respetan las normas y creo que esto es muy grave para la vida institucional del país porque degrada las instituciones y es realmente algo muy dañino. Hemos visto a la presidenta del Congreso, a Armengol, santándose los procedimientos, admitiendo iniciativas o enmiendas que estaban fuera de plazo y esto es un agravio. Lo comparábamos con lo que nos ocurre a los ciudadanos. Si cualquiera de nosotros presenta la declaración de Hacienda un minuto fuera de plazo, Hacienda no se lo admite. Si cualquiera de nosotros le pone una multa de 100 euros y paga 80, la Administración le persigue por esos 20 euros que faltan y además le persigue con intereses. Lo que vemos es que esas normas que aplican a todos los ciudadanos no aplican para los socios del Gobierno o para el propio Gobierno y eso crea una desigualdad y una inseguridad jurídica muy notable. La condonación de la deuda al Gobierno catalán que sirve para alimentar el negocio corrupto del independentismo no se compadece con las necesidades del país. Que se admitan iniciativas fuera de plazo, que se salten los reglamentos o que escondan en un cajón un informe determinante para la ley de amnistía, un informe en el que se recoge la manifiesta inconstitucionalidad de esa proposición de ley de amnistía que nos han presentado, pues es de extraordinaria gravedad. Y además que se haga con esa manera de hacer las cosas, de entregarlo exactamente unos minutos después de que se cierre el plazo de las enmiendas. Yo creo que a propósito para que se visibilice que estaba escondido y que lo han entregado para que no pudieran reaccionar y hacer unas enmiendas que podían haber basado en ese informe. Yo creo que esto es de una extraordinaria gravedad. Esto lo hemos estado comentando y hemos estado comentando también cómo este Gobierno central ataca sistemáticamente a Madrid y cómo vamos a coordinarnos el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno regional para tratar de repeler esos ataques y defender a los ciudadanos de Madrid, que es nuestro cometido. No nos permiten ejercer nuestra autonomía fiscal, no nos permiten hacer estas medidas que nos reconocen nuestro estatuto, que nos reconocen las leyes para equilibrar los impuestos y, sin embargo, a otros les permiten sobrepasar de manera muy amplia sus competencias. Entonces, nos ponen un impuesto injusto, profundamente discriminatorio, de patrimonio BIS, que tenemos que sufrir y que tenemos que hacer modificaciones en nuestra ley del impuesto de patrimonio para poder compensarlo de alguna manera. Nos atacan también desde el punto de vista de la gestión del agua. Estamos muy preocupados también con ese tema. Con las modificaciones que han estado haciendo, no nos dejan planificar con cierta anticipación todos los recursos que se necesitan hacer y las inversiones para seguir facilitando el acceso al agua a casi siete millones de personas que viven en la región de Madrid. Y ahora también hemos visto que ocurre lo mismo desde el punto de vista de la energía. Madrid es una región muy dinámica, que atrae mucha inversión, que atrae proyectos de extraordinario valor añadido, como son los proyectos de centros de procesamiento de datos. Tenemos 59 proyectos que están en la cuerda floja porque no podemos acceder a la energía, al incremento de la energía que necesitamos para ponerlos en marcha. La modificación de estos sistemas de transporte de energía, donde hay nuevas inversiones, 276 millones de euros para distintas regiones y en los que Madrid recibe exactamente cero euros. No se ha atendido a las demandas de las empresas energéticas, no se ha atendido a las demandas de la Comunidad de Madrid, por eso tenemos hechas unas alegaciones a esos proyectos para que se tengan en cuenta, porque sería muy dañino para la región, frenar estas inversiones que, como digo, son de alto valor añadido y que redundan en beneficio de todos porque crean empleo, atraen más empresas del sector tecnológico y Madrid tiene que seguir siendo puntera. Entonces, si nos empiezan a limitar por todos los medios, pues va a ser muy difícil que esta región siga siendo puntera y atractiva como es. Hacemos todo lo posible, pero pedimos para el Gobierno que deje de intentar fastidiar todo lo que hace la Comunidad de Madrid. De hecho, vamos a llevar a la Asamblea de Madrid una iniciativa precisamente para instar al Gobierno a atender las demandas de la Comunidad de Madrid en cuanto al transporte de energía, al incremento de la demanda para que estos proyectos tan punteros puedan salir adelante. Después hemos hablado también de otras cuestiones, de otros temas de interés, un poco el calendario legislativo, algunas leyes que están en marcha. Tenemos ya en la Asamblea la Ley de Economía Circular, la Ley de Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid y tendremos también la Ley de Creación de la Agencia de Calidad de los Servicios Sociales, una agencia que nace cambiando la forma jurídica del departamento que llevaba estos temas para reforzar los servicios de inspección y la atención a los usuarios, tanto en las residencias como en los domicilios y para también dar mayor cobertura a los ayuntamientos y a los otros agentes que participan de esta cuestión. Se está ultimando el proyecto de Ciudad de la Justicia. Durante este año 2024 saldrá licitación ya por fin, un proyecto muy solicitado y muy demandado desde el sector, como todos ustedes conocen, desde hace muchos años y que por fin va a ver la luz. Y hemos hablado también de la mejora del transporte, hemos hablado de que Madrid sigue financiando esa rebaja del precio de los abonos con ese 60% de rebaja y, bueno, un poco esto es lo más destacado de lo que hemos hablado, pero como digo, lo más importante que hemos abordado es esa preocupación compartida por la situación nacional, por los ataques del Gobierno y que vemos que no son compartidos por otros portavoces parlamentarios. Veíamos al equilibrista Lobato decir una cosa de la contraria, que es lo que hace últimamente. Yo creo que es una estrategia deliberada para tener la versión a favor y la versión en contra y siempre poder argumentar, al que sea, el posicionamiento que tenía. Le hemos visto decir que la amnistía era algo que iba en contra de lo que era el propio PSOE, contra la naturaleza propia del PSOE y, sin embargo, le hemos escuchado también decir que era una medida muy valiente y que iba a contribuir a la concordia. Así que en ese equilibrio que está, pues cuando tiene que enfrentarse a los ciudadanos, exhibe yo estaba en contra y cuando tiene que enfrentarse a su propio partido, exhibe pues yo estuve a favor. Y seguimos con esa... Hoy, si la han escuchado ustedes en una entrevista que tenía esta mañana, ha dicho una frase que resume muy bien su forma de ser últimamente. Ha dicho, hace una semana pensaba una cosa, ya la pienso otra. Y digo, qué bien reflejado está su pensamiento últimamente, el del señor Lobato. Así que, bueno, no tenemos esa... No compartimos, parece, esa preocupación por la situación nacional. Yo creo que cuando tanto Manuela Bergerot como Juan Lobato tienen que ponerse del lado de sus partidos o de los madrileños, escogen siempre a sus partidos y no a los madrileños. Pero, bueno, aquí estará el Partido Popular para defender los intereses de todos. Gracias. Gracias.